En honor al 55 aniversario del último concierto de la banda The Beatles, realizado desde la azotea de un edificio en el Reino Unido, Cultura Zapopan ha organizado un homenaje al legendario cuarteto de Liverpool. El evento titulado Desde las alturas, tributo a The Beatles, se llevará a cabo el martes 30 de enero a partir de las 18 horas en la explanada del Centro Cultural Constitución. Christopher de Alba, director de Cultura de Zapopan, ofrece detalles. Bueno, esto es una idea de Raúl Robles, del administrador del Centro Cultural Constitución, que llegó a mi oficina, me la platicó y la verdad no pude decir no, además en lo personal me encantan los Beatles y creo que es una gran idea para construir comunidad, para generar actividades diferentes a lo que está establecido en los centros culturales y obviamente pues para salir un poco de la rutina festejando estos 55 años de este mítico concierto en la azotea de The Beatles. El 30 de enero de 1969, The Beatles dio un concierto improvisado en la azotea de su oficina discográfica, Apple Corps, en Londres. Este evento se convirtió en el último concierto público de la banda, marcando el final de una era y dejando un legado imborrable en la historia de la música. La idea de tocar en la azotea surgió como un escaparate de la banda, que ya tenía problemas internos y como una forma de volver a conectarse y recordar por qué habían comenzado a hacer música juntos. Todo el concierto será en la azotea, obviamente, nosotros le llamamos el concierto de la azotea de The Beatles en el Centro Cultural Constitución, las bandas estarán acá arriba, pero toda la gente estará en la explanada, obviamente en las banquetas de enfrente, tendremos apoyo de la policía de Zapopan, elementos de movilidad y pues un sinnúmero de compañeros que nos están ayudando. Y también tendremos zonas con sillas para personas de la tercera edad que desean sentarse o no quieran estar paradas. Diversas bandas tapatías participarán en este concierto especial, interpretando parte del icónico repertorio del Cuarteto de Liverpool. Entre las bandas que se presentarán se encuentran Garden Fate, Let It Be, Purple Caves, Kilómetro 30, entre otras. Cada una de esas agrupaciones aportará su estilo único para recrear la magia musical del legendario grupo. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.